Hola que tal cósmicos y cósmicas, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a descubrir las figuras de Jurassic World de la marca de Mattel que vienen para este segundo semestre del 2021. Así que antes de ir a descubrirlas, que les parece si se suscriben a mi canal, le pican a la campanita de notificaciones para que les esté avisando cuando yo esté subiendo un nuevo video, le dan manita arriba a este video y me dejan en los comentarios cuál fue su figura favorita. Además de eso, síganme en mis redes sociales, estoy en Instagram y en TikTok, en las dos aparezco como Zadí Oficial. Y ahora sí, acompáñanme a descubrir estas maravillosas figuras que vienen próximamente. ¡Vamos! Comenzaremos con este fabuloso set de la línea de Legacy Collection, el T-Rex Escape Pack, el cual nos remontará al año de 1993, cuando se estrenó la primer película de la saga de dinosaurios más grande del mundo, Jurassic Park. Y es que este set nos llevará a uno de los momentos más sobresalientes e inolvidables de toda la franquicia, justo a la escena de cuando el T-Rex voltea la camioneta Ford en la que se encontraba Lex y el pequeño Tim. Para recrear la Ford Explorer, tuvieron detalles precisos por lo que recurrieron a los fabricantes. Y es que no solo contará esta camioneta con su pintura característica, sino que además vendrá con aditamentos muy parecidos al vehículo del film. Tendrá los logos de Jurassic Park en las puertas, un parachoques con sus características luces o faros, su toldo panorámico e incluso el logo de la marca del vehículo. Las cuatro puertas del auto se podrán abrir. Cabe destacar que las figuras humanas de Mattel caben en este vehículo. Trae también una llanta de refacción. Algo muy asombroso es que el toldo panorámico se puede desprender, para así poder recrear con Rexy la escena icónica donde ataca a los niños dentro de la camioneta. Tim Murphy ha sido una de las figuras más esperadas. Y según lo observado, es muy idéntico al actor que le dio vida a este personaje. Y es que porta la misma vestimenta que en la película. Y además de su peculiar cabello castaño claro, casi rubio, e incluso tendrá el accesorio de los binoculares con visión nocturna. Estos binoculares vendrán como un accesorio extra para la figura. Finalmente, Rexy contará con unos colores café y detalles más oscuros en el lomo y en la cabeza. Tendrá la acción de mandíbulas extremas, además de que el empaque tendrá como temática en el fondo la reja de la cual escapa Rexy. Como parte de esta línea de juguetes que aparecerán en el segundo semestre del año 2021, vemos también a Ocean Protector Mosasaurus, que viene en un nuevo empaque. Y aunque pareciera un repaint, lo que lo hace especial es que fue fabricado con el plástico sacado del océano. Digamos que es la figura más ecológica con la que cuenta Mattel, y pertenecerá a la línea de juguetes de Dinoscape de Campamento Cretácico. Incluso podemos ver la etiqueta de Netflix en la parte superior derecha. No obstante, tendrá las mismas funciones que el anterior. Quizá lo que cambie un poquito será ese azul, pues yo lo veo como un azul más intenso que la figura anterior. Asimismo, tendremos también al Carnotaurus Toro Super Colosal, el cual también, además de sus sucesores, la Tyrannosaurus Rex, la Indominus y la Blue Super Colosal, devorará más de 20 minidinos y tendrá articulaciones en brazos, piernas, mandíbula y cola. Lo más padre es que contará con un excelente esculpido en todo el cuerpo y sus característicos colores rojizos, además de su herida en la trompa. Este vendrá bajo la línea de Dinoscape de Campamento Cretácico, igual con el logo de la serie de Netflix. Uno de los depredadores más esperados para este segundo semestre del 2021 será sin duda la Scorpius Rex, aquel híbrido famoso de la bóveda E750 de la serie de Campamento Cretácico. Esta figura tendrá múltiples acciones, podemos ver que es una figura muy parecida al Indoraptor electrónico que salió hace un par de años. Tendrá dos puntos de acción, uno en la cadera y otro al inicio de la cola, así lo dejan ver en el empaque. Además de que la figura contará con sonido, así como con movimientos de mandíbula, garras y cola. En el empaque se muestra que será de la línea de Dinoscape y lógicamente de Campamento Cretácico, además de que incluirá nuevamente el logo de la serie oficial de Netflix. Sin embargo, este no será la única figura del Scorpius Rex y es que viene también en un empaque, en el Danger Pack, donde este híbrido estará acompañado de Kenji y una giroesfera. Digamos que será uno de los dos Scorpius Rex. Recordemos que en la tercera temporada de Campamento Cretácico vimos a dos de estos dinosaurios. A diferencia de la figura anterior electrónica, este depredador no tendrá sonido, solamente contará con mayores articulaciones. No obstante, luce muy similar a la anterior, solo que su cola parece ser un poco más pequeña y no tan alargada. Kenji vendrá con su típica playera azul y sus pantalones cortos color beige, además de sus tenis rojos. Y bueno, pues contará también con esta giroesfera básica. Y para finalizar este recuento, tendremos también a la asombrosa Indominus Rex Extreme Damage, solo que esta en un costado contará con un daño extremo. Esta Indominus Rex tendrá el mismo mecanismo que la Tyrannosaurus Extreme Damage, en donde al presionar un botón en el lomo, girará un mecanismo que dejará ver en color rojo el músculo del híbrido. Incluirá también un botón en la cola, en la que al presionarlo hará que esta abra sus feroces mandíbulas, para lanzar así un poderoso rugido. Se dice que el mecanismo de luz que iluminaba la garganta de este Indominus Rex en la anterior figura estará ausente. Esta figura también pertenecerá a la línea de los artículos de Campamento Cretácico, de la serie original de Netflix. Y cuéntenme, ¿qué les parecieron estas magníficas figuras? A mí la verdad es que me encantaron muchas de ellas, pero mi preferida es ese set que viene con la Tyrannosaurus Rex, con el vehículo de la camioneta Explorer, y sobre todo que viene Timmy. Entonces, estoy muy emocionado, espero poderlo adquirir próximamente, ya quisiera tenerlo aquí en mis manos, pero ese fue mi favorito. Y también, lógicamente, los demás, quisiera también al Scorpius Rex, pero bueno, mi favorito definitivamente fue ese set. Tú dime ahí en los comentarios cuál fue tu figura favorita, platícame, me gustaría mucho conocer cuál fue de las que más te gustó. Y ahora sí, pues ya nos vamos a despedir, no se te olvide aquí seguirme en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram, suscribirte al canal por si no lo has hecho, vuelvo a repetirte, suscríbete, y también pícale a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo esté subiendo un nuevo video. Y ahora sí, pues no me queda más que despedirme. ¡Hasta la próxima! ¡Cuídense!